Música Trucos del Feng Shui que dice tu casa de ti junto a Patricia Traversa es el vivo es el directo que vamos a tener hoy en la pantalla de Luminaria Televisión bienvenidos a todos, un placer que estén con nosotros nuevamente nos pueden decir desde donde nos están viendo, los saludo a todos bienvenidos a la familia, la pantalla de Luminaria Televisión ya les voy a dejar aquí el título de nuestra entrevista para que lo puedan ver Trucos del Feng Shui que dice tu casa de ti bienvenidos a todos quiero invitarlos por supuesto a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para disfrutar de más contenido, de más entrevistas, de contenido exclusivo y también aquí en nuestro Instagram como Luminaria Televisión pueden disfrutar de todas las entrevistas que realizamos día a día hola a todos desde Nueva York, bienvenidos Argentina, hola hola a todos, un placer un placer que estén con nosotros pueden hacer preguntas en este directo como en todos nuestros directos a través del box de preguntas que se encuentra aquí debajo con el signo de interrogación o a través del box de comentar, nos escriben por ahí también pueden comentar este video a aquellas personas que lo ven que lo vean en diferido a través de nuestro canal de YouTube que siempre los estamos leyendo ya vamos a invitar a Patricia así vamos a presentarla para aquellas personas por supuesto que no la conocen hola a todos ya está Patricia con nosotros hola Patricia, un placer hola, ¿cómo estás? igualmente que estés aquí con nosotros en la pantalla de Luminaria antes de comenzar Patricia, por supuesto quiero presentarte para aquellas personas, familia de Luminaria que todavía no te conoce pueda conocerte en profundidad Patricia es creadora del método Feng Shui con decodificación ambiental es escritora y columnista en varios medios de comunicación nacionales e internacionales y también tiene una percepción diferente de la vida ejerciendo el servicio como premisa para lograr un mundo mejor Patricia, ahora sí, bienvenida a la pantalla de Luminaria muchas gracias, ¿cómo estás? es un placer estar aquí gracias, gracias, gracias a ti trucos del Feng Shui, ¿qué dice tu casa de ti? es el tema que nos trae hoy aquí bueno, comentá para aquellas personas que no conocen ¿qué es el Feng Shui? si bien es algo que se convirtió en algo muy popular en este último tiempo sí estaría bueno tener una definición de una especialista bueno, te voy a dar las dos una institucional que es y te voy a dar la particular en realidad el Feng Shui es una ciencia oriental que lo que hace es trabaja el reordenamiento del espacio a través de determinadas técnicas muchas de ellas tienen que ver en principio con situaciones que han sido de maestros antiguos, taoístas y demás y que tienen un nivel de profundidad muy grande porque tienen que ver con los principios de la medicina china la astrología, el Feng Shui y otras artes orientales pero yo voy a dar la mía que es que el Feng Shui es una forma de conectarnos con nosotros mismos cada vez te digo, lo siento más porque la casa es la representación de nuestro mundo interior y la realidad es que poder leer el lenguaje espacial que tiene la casa nos permite vernos en un nivel de profundidad muy grande desde emociones, creencias, mandatos ancestrales programas que traemos y demás y todo esto se basa nada más que en poder conocer cómo es la expresión de la casa a través del lenguaje espacial te quiero contar que uno no pone absolutamente nada porque sí dentro de su casa es decir, una velita, un objeto cualquier cosa está perfectamente puesto en resonancia con todo este nivel inconsciente que nosotros tenemos de información y muchas veces estas creencias son sacrificios, están basadas también en cosas que han pasado tremendas, que se mantuvieron en secreto y demás y lo ves en cuadros, en la forma en que colocás los colores dentro de tu casa en el desorden, en las situaciones que muchas veces uno dice pero che, pero por qué se acumula tanto en una casa bueno, tiene su explicación absolutamente tiene su explicación en esta cosa que todos traemos de atrás como información yo quiero decir que yo hago Feng Shui con decodificación ambiental que es una función entre Feng Shui y bio decodificación y ahí podés ver muchísimo, pero muchísimo de tu vida por eso yo creo que es un trabajo de autoconocimiento increíble y ya que lo trajiste aquí a la mesa ¿qué diferencia hay con la decodificación al Feng Shui tradicional? no, 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 a ver todo lo que yo hago está basado en el Feng Shui absolutamente tradicional yo le he sumado, he estado investigando mucho tiempo en donde al estudiar bio decodificación estaban todos esos programas, creencias y demás y comencé a entender correlaciones dentro del Feng Shui a través de simbología y arquetipos que estaban dentro de la casa y bueno, simplemente eso comencé a entender mucho más en profundidad el lenguaje no verbal de la vivienda bien, bien bueno, ¿qué dice tu casa de ti? y algunos trucos vamos a hablar en el día de hoy por supuesto pueden hacer preguntas como en todos nuestros directos pero, ¿qué trucos nos podés dar entonces Patricia? para, ¿se puede decir armonizar nuestra casa? bueno, el primer punto es la conexión de uno con la casa mira, vos sabés que estos años que tuvimos estos dos años que tuvieron un efecto sobre nosotros que se ve yo pensaba, ¿no? todo el tiempo qué bueno nos permitió conectarnos de manera mucho más profunda con la casa porque de repente uno se encontró con el marido los chicos todo el día y demás y había que reorganizarla pero independientemente de eso en donde pudiste pues es que muchísimas veces uno no ve cosas en la casa porque tenés una humedad tres años y no la viste y la humedad de lo que te está hablando te está hablando de frustraciones en tu vida que el Feng Shui trabaja con ocho arquetipos de un centro conector y esas orientaciones te van dando la información en qué área de tu vida te está pasando esto y el primer punto de esa toma de conciencia es maravilloso entonces el primer paso que nosotros tenemos que hacer que es fundamental es conectarnos con la casa con el que siento porque nos han enseñado de chiquitos a que lo que siento bueno dejarlo de lado que es lo que hay que hacer lo que se piensa en la sociedad y demás pero realmente en el momento en que yo tengo un cuadro y digo ay este cuadro me lo regalaron no sé pero la verdad que no me gusta bueno yo siento que es un bajón este cuadro bueno inmediatamente hay que sacarlo porque tu casa te tiene que representar a tal punto en donde vos tenés que entrar y decir este es mi mundo acá cualquiera que venga tiene que verme representado en todo esto claro que nuestro mundo a veces tiene partes caóticas no nos hagamos los vivos porque somos seres humanos y porque esto sucede pero también verlas sin juicio esas partes y tenemos en el momento que la vemos la posibilidad de decidir qué vamos a hacer si me planto ante esto con yo realmente quiero esto o quiero otra cosa en mi vida te voy a dar un ejemplo para empezar a entender qué son los trucos en realidad supongamos que haya una persona que esté diciendo una mujer vamos a decir quiero estar en pareja quiero estar en pareja no consigo novio quiero estar en pareja bueno fantástico vamos a la casa y justamente en el área de la pareja tiene un cuadro de una mujer sola de espalda esto que yo estoy hablando de esta decodificación de esto esto significa que alguien atrás en el clan se quedó solo y que la persona que está digamos pidiendo por favor de tener una pareja tiene un nivel de fidelidad a ese ancestro muy grande y dice no 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 dice porque la casa es la reafirmación de tu inconsciente no no mejor quedarse solo esto se hace porque muchísimas veces hubo sufrimiento atrás mejor quedarse solo entonces hay un discurso inconsciente y hay un discurso consciente en el consciente digo quiero quedarme quiero tener pareja y hay otra cosa inconsciente que está volcada en la casa que está diciendo totalmente diferente ¿cuál es la conclusión? que va a ganar siempre el inconsciente entonces en el momento en que vos ves esto y te conectás y decís no un momentito vamos a sacar este cuadro y vamos a poner alguna representación que esté ligada a estoy absolutamente feliz en esta situación en pareja y automáticamente comienzan a pasar dos cosas la primera es que vos le empezás a indicar a tu inconsciente que se acabó que estamos cortando con esa fidelidad de atrás siempre uno respeta a todo lo que tiene que ver con los ancestros pero la forma en que abordamos nuestro aprendizaje es otra a partir de hoy la vamos a abordar con una pareja al lado y el otro punto es que como la casa es una gran creadora porque también forma parte de esta matriz divina de nuestra matrix empieza a emitir un potencial futuro totalmente diferente con ese cuadro que puse en pareja todos divinos o un símbolo de amor infinito o algo que yo haya colocado mira si vos supieras con el tema del dinero específicamente la cantidad de veces que no entiendo por qué no puedo ahorrar no entiendo por qué no llego a mi sueño quisiera viajar y nunca puedo o no llego o tengo y tengo terror a perderlo entonces todo eso que son programas de escasez en realidad o no puedo salir de un mandato de sacrificio es como es muy amplio todo lo que pasa atrás y está representado en las casas por ahí con el cuadro que genere sacrificio por ahí cuando tengo lleno de velas las velas no van en ese lugar es difícil que explicarte ahora en un vivo cuáles son los elementos que deben ir pero van las plantas no las velas porque si tenés por ejemplo velas es como si estuvieras quemando los dólares por eso no sirve por eso no sirve no van elementos fuego suponete van elementos madera va agua cuadros de cascadas y ese tipo de cosas entonces es muy interesante todos traemos como un paquetito para trabajar y es muy interesante como vemos los que estamos abordando modo error es como trabajo y no llego nunca o lo que estamos abordando desde la amorosidad y la conciencia positiva como para decir de acá salimos y fluimos entonces el primer truco y más grande que hay Feng Shui es ese es conectarme con la casa el segundo es no te permitas vivir en un caos de forma permanente el orden dentro de la casa es algo importante no el desorden que puede ser digamos esporádico sino que todo el mundo tiene en algún lugarcito de la casa capaz que un lugar donde se desordene y demás y esto es importantísimo pero importantísimo tenerlo en orden y todos sabemos en qué parte tenemos algún tipo de fisura todos sabemos entonces esto se me repite es una cuestión que todo el tiempo la estoy repitiendo entonces es interesante conocer el Feng Shui y ir a ver cada área la carrera los hijos la pareja el reconocimiento el dinero la familia y el autoconocimiento entonces en cada área yo veo esto se ve en el living se trabaja con brújula agarramos una brújulita y decimos ok fantástico qué está pasando en el área de la pareja por ejemplo ay 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 en el área de la pareja tengo una fuente de agua el agua dentro del área de la pareja a mí yo no necesito ningún relato cuando entro a una casa no necesito que me cuenten nada porque yo ya sé que el agua y la tierra generan barro y entonces el agua dentro de ese espacio lo que generan son temas de comunicación dentro de la pareja cuando uno lo entiende y está dispuesto a ver cómo decirte está dispuesto a bueno y a ver a dónde está mi tema de comunicación me han dicho imagínate muchas veces me han dicho no no nosotros no tenemos para nada tema de comunicación y yo pienso inmediatamente no puede ser entonces me dicen casi no hablamos casi no hablamos bueno es que es un tema de comunicación no nos peleamos porque nunca hablamos entonces es como y por qué no hablamos entonces que hay miedos a pelearse miedo a que me deje el otro y todo eso que es tan maravilloso que vos lo podés ver en una casa y cuando lo tenés en conciencia y lo pesás a cambiar diciendo bueno salguen esto pongan esto y demás empieza a generar un mundo totalmente nuevo muy bien mira vamos si querés a comenzar con algunas preguntas dale como no intercalando a lo mejor con algún tip también sí acá Corazón de Melón nos pregunta queremos colgar un título universitario en la pared sureste ¿está bien? sí está bien porque la pared sureste tiene que ver está ligada con el tema del autoconocimiento en general los títulos universitarios uno no los cuelga en la casa no digo que no se puedan colgar uno los cuelga para ser validado por si uno es un profesional uno lo cuelga por ser validado en su estudio en su oficina para que cuando alguien entre vea y sea reconocido que es idóneo dentro de la materia pero si hay algo por el cual lo quieren colgar en la casa diciendo esto tiene que ver con el conocimiento y yo lo logré probablemente eso es más que un reconocimiento personal sino que es como un reconocimiento de familia se puede hacer sin ningún problema bien bien acá Roberta nos pregunta a ver si me deja ahí está ¿qué hacer con la ropa de objetos de un ser que ha partido? ok bueno mira eso es como muy interesante y es una pregunta que es recurrente en realidad lo que está muy bien es que esa ropa circule a veces al principio no se puede porque todavía uno tiene mucha mucho dolor y mucha cosa da la sensación que esa ropa mantiene a ese ser querido ahí pero luego cuando pasa el tiempo si yo hace 3, 4 años que falleció alguien y yo tengo esa ropa ahí en realidad comienza a ser algo que me está indicando que ese duelo no está terminado de hacer entonces lo que hay que hacer es ir sacándola entregándola a quienes lo necesiten es como hacer un acto de servicio para que pueda despegarme de eso que está atrás de todas maneras nunca voy a dejar de amar a un ser querido que estuvo viviendo conmigo y digamos hacer fluir esta situación bien aquí nos preguntan ¿cómo podemos llevar el Feng Shui al jardín? sí, sí hay un Feng Shui para el jardín no hay ningún problema porque se determina por áreas es difícil que lo explique ahora porque se determina por áreas se trabaja con los animales celestiales ahí tiene que ver con el dragón el tigre pero así como se trabaja adentro en una casa también se trabaja dentro de un jardín el jardín Feng Shui en realidad el jardín oriental a diferencia de los jardines occidentales en realidad tienen como una cosa más natural como la percepción es que las plantas crezcan solas está cuidado pero como no está recortando y hacer una cosa toda cuidada sino que parezca un poquito más natural por un lado y por otro lado tiene que tener todos los elementos tiene que tener agua piedras rocas en combinación con el agua plantas y flores dentro de los sectores que lo indica el Feng Shui bien ¿qué beneficio tiene a la hora de construir una casa hacerla de la mano de una persona que conozca el Feng Shui? es maravilloso porque vos imaginate que la casa es la representación física tuya entonces si vos haces una estructura dentro del de forma equilibrada y armónica con tu vida es fantástico mira hay formatos de casas que son muy complicados por ejemplo una casa totalmente te hace perder dinero ¿por qué? porque la estructura de la casa se encierra en un bagua que es una figura geométrica se divide en nueve partes iguales y desde ahí se comienza a hacer un trabajo que tiene que ver con el estudio de la estructura que en realidad ahí ves los acuerdos de reparación las áreas negativas y demás cuando vos construís una casa con Feng Shui tenés en cuenta que todos esos espacios estén ubicados estén construidos y que además el baño esté en el lugar que corresponde la cocina esté en el lugar que corresponde que la persona puede dormir hacia un lugar favorable y demás es todo un estudio que da muchísimo pero muchísimo te diría yo ventaja cuando te haces una casa con Feng Shui sí bien bien acá nos pregunta Graciela ¿qué significa cuando se queman muy seguido las lámparas en una casa? bueno esos son los dos diferentes síntomas que tiene una casa que podemos quedarnos todo un vivo hablando de los síntomas que es digamos todo lo que te pasa en la casa absolutamente todo tiene que ver con vos si vos tenés lámparas que se queman todo el tiempo yo te diría Graciela era Graciela mira empezá a ver cómo está tu estado de ansiedad tu estrés y demás porque eso tiene que ver con una energía que está no expresada a veces no expresada pero que sí está internamente manifestando algo como diciendo mira que tenés que se tienen que quemar todo el tiempo la lamparita que se te quema una lamparita no es nada es una cosa que uno la cambia y se acabó y el otro punto para para analizar si es que por ejemplo siempre se me quema la misma lamparita dentro de determinada área yo te podría decir qué pasa cuando se quema una lámpara no veo ok qué es lo que no estás viendo dentro de esa área ¿entendés? son como reflexiones que son lógicas absolutamente lo mismo que que pasa con los síntomas en toda la casa supongamos doy una explicación de algo la ventana son los ojos la puerta es la boca del chi las ventanas son los ojos fíjate vos que representan las como se llama las persianas representan los párpados entonces muchas veces dicen no esta persiana está así hace no sé tres años que no se levanta está oscuro ok fantástico analizás inmediatamente área de familia ¿qué es lo que no se puede ver en esta familia? hay algo que estás prefiriendo no ver está estancado esto porque si la levanto puedo ver algo que me hace mucho daño y automáticamente bajo los ojos si no lo veo representado en mi casa por esas persianas por decirte Patricia ¿cuáles son las causas por las que más te contactan? mira al día de hoy yo te podría haber contestado eso hace rato que era el amor el dinero esto pero al día de hoy por suerte hay un estado de de conciencia de la gente en donde me escriben y dicen yo necesito un cambio y la realidad es que dentro de ese cambio también contemplan algo hay que hacer en la casa ¿entendés? entonces es como o no me siento bien adentro de esta casa como que la persona de repente el emozco está de conciencia y hay algo que dentro de la casa ya hay que cambiar o como que entiende que parte del cambio de la vida tiene que tener indefectiblemente un movimiento en la casa pero si tiene que ganar algo gana el dinero y la pareja bien 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 acá nos preguntan ¿qué cosas debemos o no debemos tener en una casa para atraer dinero y pareja? ¿algún tip? sí yo te puedo decir por ejemplo en el área del dinero que se encuentra en el noreste del living esto se mide desde el centro del living y se busca cada orientación tiene 45 grados ahí en realidad en el hemisferio norte es sudeste del living ahí en realidad ¿qué no debe haber? no debe haber cuadros en colores rojos que son elementos fuego no debe haber una televisión pero ahora voy a explicar cómo se puede curar perfectamente porque por suerte tenemos cura de todo las televisiones son difíciles de correr no tiene que haber tampoco acumulación de cosas cosas rotas todo eso me está hablando de conflictos que no me está dejando fluir el dinero entonces por ahí un sillón roto por decirte que muchas veces veo también un gatito que justo fue a arañar ahí el sillón y digo no es casual mirá acá hay algo que tiene que ver con el dinero que mirá lo que hizo el gato que los animales son maravillosos mostrándonos cosas nuestras también dentro de la casa entonces ¿qué sí va? va simbología china o Piyu Piyau también le dicen que es un símbolo le dicen la bestia del dinero pero que en realidad tiene que ver con un talismán en donde lo que representa es gano dinero y no lo pierdo o sea se queda dentro de la casa también plantas de hojas redondas pueden ser peperomia difembachia gomero y de ninguna manera plantas con puntas ni cactus ni plantas que tengan puntas porque esas son generadoras de conflicto si cuadros de cascadas en colores turquesas verdes flores todo eso va muy bien no van ni cuadros que sean por ahí con demasiada cantidad de blanco en amarillo ni en rojo todo eso son más que dificultarte el dinero son indicativos de que le estás siendo fiel a estructuras que tienen que ver antiguas en donde no te permite que el dinero fluya voy a decir algo si vos tenés la tele en ese lugar que también es una cosa muy común en realidad lo que debes hacer es dejar dos horitas algún video de youtube con agua corriendo y esa televisión se te convierte en un cuadro que en realidad está aportando a ese espacio está aportando el elemento que vos estás necesitando para que crezca wow ahí están aquí nos pregunta ¿qué área debo activar para tener buena salud? ah muy bien el este mirá el este que fijate vos que interesante esto nosotros trabajamos todo con lo que se termina se llaman telegramas para el Feng Shui el área de la salud es lo mismo que el área de la familia con lo cual ¿esto por qué? porque muchísimas veces las enfermedades también vienen de cosas que no estuvieron los síntomas cosas que no estuvieron sanadas atrás y las expresamos en esta encarnación con temas de enfermedad la historia es que ese es un lugar el este del living en donde también exactamente lo mismo que el noreste necesita plantas pueden tener plantas en agua cañitas de bambú potos si quieren también alguna referencia de algún Buda de la medicina que el Buda de la medicina cuando lo ponemos como simbología en realidad nos está diciendo que está dispuesto a sanar todo aquello que viene de atrás el otro punto también que es muy importante que podemos llegar a tener dentro de este área si quieren fotos de la familia pero cuidadas en donde todo el mundo esté feliz en donde digamos esa emisión que que está teniendo ese espacio sea una emisión de muchísima vibra y de muchísima luz ni hablar de tener de vuelta ni desorden en ese lugar ni cosas acumuladas ni cosas rotas y muchísimo menos plantas en mal estado bien acá Guadalupe nos pide que hables del área de la pareja ah si me lo pasé pobre ok vamos a la pareja no es importante la pareja tiene que ver con el noroeste del living en el hemisferio norte sur oeste del living y en realidad ahí es elemento tierra y entonces lo que alimenta a la pareja es el fuego ahí podemos tener gemas podemos poner todo de a dos dos cuarzos por ejemplo dos rodocrocitas dos cuarzos rosados todas esas gemas van muy pero muy bien y siempre por supuesto previamente limpia saliéndolas cuando las compran hay que dejarlas en agua con sal ponerlas al sol y demás y también velas por ejemplo dos velas nosotros trabajamos mucho con geometrías sagradas y simbología puede ser un símbolo de amor infinito el tibetano que es precioso y si no los celtas que también son muy lindos y si no cuadros que pueden contener la palabra amor cuadros que puedan contener alguna figura siempre lo recomiendo a Romero Gritos lo que pasa que no va en todos los estilos de casa que Romero es una energía muy hermosa y tiene cuadros muy pero muy lindos de pareja y de amor si estás en pareja idealmente colocar fotos de tu pareja nunca con agua atrás porque dijimos que el agua lo que hace es dificulta todo lo que tiene que ver con la comunicación ¿ok? y si no estoy en pareja este tipo de cosas van fantásticas para activar lo que tiene que ver con la atracción hacia un amor bien bien acá nos preguntan ¿qué pasa con los muebles antiguos? ¿vienen con alguna carga especial? mira yo lo que aconsejo cuando alguien se va a comprar muebles antiguos a un anticuario que en realidad hagan el proceso hay un proceso en las maderas de lavado que encima queda muy bonito y entonces le saco cualquier tipo de impregnación muy diferente es si tuviste una abuela a la que amaste y tenía era una persona vital y además una persona exitosa pero feliz y que amó mucho y demás y tenés el mueble de ella entonces tenés una relación con ese mueble y con ese ancestro y eso no está mal porque es algo positivo ahora lo otro no sabemos de dónde viene los muebles de madera en realidad captan energía y si está bueno hacerle una lavadita bien acá nos pregunta Nana el cuadro de la doble felicidad ¿puede ir en el dormitorio? Sí, por supuesto Sí, por supuesto por supuesto lo podés poner en el dormitorio la doble felicidad no hay problema porque la doble felicidad en realidad lo que está hablando de una felicidad de la pareja y los hijos y demás a veces esto hace que por ahí te llegue alguien que está separado y que tiene hijos y demás y eso hoy en día es algo absolutamente común y podés generar digamos una familia ensamblada espectacular así que se puede poner Bien ¿qué pasa con los espejos? nos preguntan acá Ay, nos faltan nunca los espejos No, me imagino me imagino siempre están Es el problema Bueno, digo los no y los sí Los no no van enfrentados a la puerta de entrada directa a la puerta porque en realidad lo que te ocurre es que vos cuando abrís la puerta uno hace todo un trabajo con protectores y con activadores y demás porque la puerta es la boca del chip para que entre la mejor energía pero si cuando ya está entrando esa energía yo pongo un espejo que la rebota en realidad no me permite que fluya toda esta energía que yo trabaje por toda la casa con lo cual ahí la vamos a sacar No van espejos enfrentados a la cama de ninguna manera porque los espejos enfrentados a la cama rebotan energías nosotros tenemos campos electromagnéticos que naturales dentro de la tierra y que muchísimas veces si dormimos arriba de alguna geopatía o de algún desorden geopático esto todavía lo incrementa mucho pero mucho más No van espejos enfrentados a la puerta del baño y si van espejos por ejemplo en los pasillos largos en los costados porque aminoran lo que tiene que ver con el chi y es algo muy bueno desde el Feng Shui poner espejos en el comedor reflejando la mesa puesta porque se dice que genera abundancia y después por supuesto en cualquier otro lugar que refleje cosas lindas y que no tengan estas consideraciones también se pueden poner espejos Ok, ok incluso a los costados de la cama se puede o directamente que no reflejen la cama No, pero si vos lo pones de costado de la cama y no te refleja no pasa absolutamente nada se puede colocar Ok, ok Romy nos pregunta aquí ¿Qué plantas y dónde o qué elementos se sugieren para un buen diálogo? A ver que pregunta porque no está relacionada la planta con el diálogo pero sí yo te puedo decir que dentro del área de la familia pongas por ejemplo una peperomia que es una planta muy armonizadora dentro de lo que tiene que ver con la familia no pongas bajo ningún punto de vista plantas con pinches ni arecas ni nada de eso y también la spatifilium es muy buena para armonizar los vínculos pero lo que yo no sé con quién son los diálogos porque no es lo mismo con la pareja que con los hijos que con la madre pero yo lo que te aconsejo cuando hay temas de diálogo a veces ocurre lo siguiente que a veces me dicen uno habla en chino y otro habla en japonés no lo que pasa no es eso es que una persona es absolutamente visual y la otra es auditiva y alguien habla de una forma y el otro no entiende bien exactamente entonces el problema es de los dos no es de uno solo es cómo aprender a dialogar pero sí fundamentalmente Romy si esto algo tiene que ver con el tema de la pareja yo te sugiero que no tengas bajo ningún punto de vista nada que tenga que ver con el elemento agua azules negros o fuentes de agua en el noroeste de tu living y tampoco una cosa que genera peleas en los matrimonios es que la cocina esté de mesado cerca de la bacha a menos de 60 centímetros porque el agua apaga el fuego el fuego representa al hombre la mujer está representada por el agua pero colocando ahí una planta que puede ser no sé una violeta africana una potus una peperomia estamos todos en armonía ok ok ¿qué ritual nos recomendás para una limpieza de nuestro hogar o de nuestra casa? bueno yo te cuento una cosa el a ver para limpiar hay muchas maneras el primer punto más importante es la intención con el cual yo voy a realizar esto siempre recomiendo el que más me gusta son los carboncitos con jengibre recorriendo la casa en el sentido de las agujas del reloj ok toda la casa y digamos poniendo la intención de la limpieza que la casa quede armonizada además de todas maneras nosotros tenemos equipos que trabajan con energía cuántica y que a través de la foto sacan absolutamente todo tipo de congestión energética pero esto es algo que se puede hacer de una manera ¿cómo te podría decir? cotidiana no hay problema que lo hagas una vez dos veces por semana el tema de limpiar una casa si hay algún motivo por el cual tu casa se congestiona y esto puede llegar a ser es porque oye o nada vas a un trabajo en donde por ahí está muy cargado por determinadas cosas otro problema es que muchas veces estás cerca de lugares en donde hay mucha congestión electromagnética y uno dice ay pero esta casa está re pesada y en realidad esto tiene que ver con energía ¿ok? Bien, bien ¿qué pasa con aquellas personas que viven en monoambientes o en casas de un solo ambiente? ¿cómo pueden armonizar eso? porque ahí se dificulta mucho más ¿no? a ver hay que tener determinados cuidados algunas veces es necesario establecer diferencias virtuales como por ejemplo no es lo mismo la zona para ir a dormir que la zona en donde me siento a mirar televisión y a comer y esto ¿desde qué lugar? desde la relación yin y yang yo para ir a dormir necesito un lugar de descanso de tranquilidad y para sentarme a comer por ahí con una pareja con un amigo y demás necesito otro tipo de energía entonces a veces hasta un pequeño mueble hace de división virtual y después armonizamos con los objetos y con los elementos que necesitamos lámpara de sal a veces lámparas de led no sé todo lo que se necesita Pegaso Cuancón Piyú sin ningún tipo de limitación por decirte así bien 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 acá Sabri nos pregunta siempre tengo un ambiente de la casa muy desordenado y cuando lo acomodo rápidamente se vuelve a desordenar sí bueno mirá porque sería interesante Sabri que agarres una brújula nosotros tenemos un libro gratis que lo pueden bajar de la página y que da muchas indicaciones por ahí como para ir a darse una idea porque agarres una brújulita y veas en qué orientación se encuentra ese espacio porque el desorden digamos para lo que tiene que ver con a ver con lo sistémico lo que me está hablando que hay un desorden interno que estoy trayendo de atrás y que la casa por suerte a través tuyo lo está manifestando te está diciendo mirá en este área hay algo para ordenar y vos le decís sí, sí, yo quiero pero no puedo mirá cómo se me desordena y te lo vuelve a decir a través de tu desorden ¿ok? entonces la realidad es que esto que yo decía hace un ratito poder ir a ver a ver en qué lugares porque el desorden a ver esa acumulación de cosas desordeno dejo la ropa tirada tengo no sé los papeles tirados no es lo mismo ¿entendés? es como ir a ver qué se me desordena para poder entenderlo y ordenarlo bien una recomendación para activar la riqueza este año del tigre bueno a ver este año del tigre es un año maravilloso pero realmente maravilloso porque es un año en donde nos da la posibilidad justamente a través del accionar y a través de estas características que tiene el tigre que es la astucia la valentía de poder rever algunas cosas personales claro uno podría decir che pero también el tigre a veces se pone un poquito agresivo o se pone de mal humor sí también es una característica de esto yo lo que siento en cada año de que vamos viendo cuál es la característica del animal es que hay que sacarle lo mejor de cada animal y qué pasa el tigre te va a dar la posibilidad de accionar pero te va a empujar para que todo aquello que venís posponiendo de los años anteriores lo hagas qué pasa si no lo haces y bueno es posible que te pase por arriba qué significa esto hace un montón de tiempo que yo quisiera cambiar no sé vamos a decir el trabajo vamos a ser un ejemplo pero me quedo acá y en realidad me maltratan me siento mal ok este año tenés que hacer todo para cambiarlo porque es como si tus cosas tan profundas que vos sentís que tienen que surgir lo tenés que hacer y ¿sabes dónde está la parte buena? es que van a estar todas las posibilidades yo lo que te diría no es una una sola cosa hacer en yo y de toda la casa es decir porque vos vos me decís ¿cómo hago para hacer el tema de la riqueza este año? fantástico pero yo te digo ¿cómo está tu reconocimiento? porque yo te digo cómo activar el área del dinero pero resulta que tu área de reconocimiento me marca que tu autoestima está por el piso y entonces en el momento de poner el valor ¿no? el valor que vos tenés lo pongo bajo digo no sé y debo costar tres pesos ¿entendés? entonces ok el reconocimiento cómo me veo cómo me ven los demás mi autoestima es tan importante como que yo active el área del dinero y otro área que tengo importantísima el área de los benefactores que se encuentran en el sudoeste del Libby y en el hemisferio norte están en el noroeste que son todas las personas que están dispuestas a ayudarme puede ser mi jefe no sé algún ángel por ahí arriba que justo me encontré con algo que me fue muy maravilloso de donde venga no interesa y yo digo sí pero ¿sabés qué? no está tan bueno aceptar y entonces ¿cómo hacemos con esta riqueza? es como el cuento del bote ¿no? que todo el mundo lo conoce que dice Dios te mandé un bote te mandé esto y subiste bueno esto es igual o sea no basta con que yo te diga el área del dinero tenemos que como realizar dentro del Feng Shui todas estas áreas área de carrera profesional se encuentran en el sur del living y en el norte para el hemisferio norte mirá lo que me marca eso me marca lo que tiene que ver con las motivaciones en tu vida cómo estás motivado vos como para que tu carrera fluya entonces es una área que tiene que también estar activada entonces a ver el área del tigre es un año maravilloso pero yo tengo que accionar yo tengo que moverme para que todo llegue y para eso necesito mi estado de conciencia a pleno y ser absolutamente honesto con las cosas que me están pasando y buscar las herramientas que sean desde el Feng Shui hasta todas las herramientas que tenemos hoy en día bueno aquí Nora nos pregunta cómo armonizar los cuartos de los niños ah sí sí mirá los cuartos de los niños supongo que son niños pequeños siempre tienen que tener colores muy yin o sea no tienen que tener colores muy fuertes porque la historia es así los colores yin que son los más claritos son los que nos llevan a nosotros al descanso los colores yang por ejemplo naranja verde verde flúor y demás nos ponen como mucha energía entonces hoy en día es real los niños tienen los cuartos para jugar y también para descansar y lo que tenemos que tratar de hacer es de las pinturas la pintura del cuarto las colchas y demás tenerlas si son nenas en colores claritos y pueden trabajar si les gustan esto preguntarle a los chicos que te guste en general las nenas eligen rosa lila y demás y los varones los verdes los azules bueno esto también es una cosa de comunicarse con los chicos a ver cuáles son los colores que les agradan y se pueden tener toques de alegría de colores y demás pero yo voy a decir una cosa que es fundamental los cuartos de los niños tienen que ser mirados con radiestesia para no cometer el error de que una cama se encuentre arriba de una geopatía esto que hablamos hace un ratito porque podría darles a repetición situaciones de desarmonía o desequilibrio no solo de la salud sino muchísimas veces el nene no para llorar el nene le pasa esto tiene mal carácter se levanta mal inmediatamente pensar que podría llegar a estar durmiendo arriba de una geopatía es fácil muy fácil de solucionar y muy beneficioso para la salud eso no se puede dejar de no ver bien bien Patricia nos mudamos llegamos a un nuevo hogar ¿qué debemos hacer? qué lindo me encanta bueno primer punto fundamental cuando te mudaste es pintar ¿por qué? porque sacamos la energía anterior de los dueños anteriores y aunque sea una mano de a veces a ver aunque sea una mano de alguna pintura para sacarme toda esta energía que está manifestada dentro de las paredes y comenzar con mi propia energía el otro punto que yo recomiendo también es utilizar el vinagre en los pisos en los placares a veces hacer una limpieza bastante profunda con vinagre y también otra cosa es ver que no haya fallas de canillas que están goteando humedades no entrar a una casa o si entré porque la necesidad me lo dio arreglarla porque esa humedad que estaba ahí que tenía que ver con la frustración o con las pérdidas que tenía que ver con la sensación de pérdida de dinero de otra persona hacer que eso no me pertenezca y arreglarlo y entrar también con las limpiezas estas que hablamos con jengibre con palo santo y entrar espectacularmente bien a mi casa bien bien Jorge aquí nos pregunta Alicia siempre hay alguien que me está mirando mis movimientos ¿cómo me protejo? es una pregunta difícil a ver yo porque esto podría ser me es difícil si la puede aclarar un poco más porque por ahí es como no sé si esto te pasa en el trabajo qué es lo que está cómo está pasando el primer punto que yo le quiero decir Alicia es que la primera protección empieza por la mente es decir cómo me posiciono yo ante las situaciones de la vida si yo creo que esa persona me está mirando y me está haciendo mal estoy dando todo el campo absolutamente para que así sea si yo me centro en mí mismo y comienzo no sé desde mi mente a digamos proporcionar amorosamente estoy absolutamente protegido por Dios Jesús por quien vos creas a mí no hay nada que me pueda hacer mal ya es más que suficiente bien 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 Patricia ya estamos llegando al final de esta entrevista sí por supuesto quiero invitarte a unas palabras finales una conclusión sobre esta charla que nos trajo hoy aquí trucos del Tenshuí ¿qué dice tu casa de ti? bueno mira en principio agradecerles a todos los que participaron y la verdad es que es tan apasionante es un mundo fascinante el tema de la casa y voy a volver a repetir esta situación de poder conectarse porque lograr que mi casa sea mi templo lograr que mi casa sea mi refugio y sentirme absolutamente representada por ella tiene el beneficio de vivir en paz y de poder comenzar a emitir a este maravilloso universo los mejores potenciales futuros para nuestra vida muchísimas gracias Patricia un placer gracias a ustedes un abrazo muy grande para todos muchísimas gracias muchísimas gracias también a todos los que se han sumado aquí a este directo de la pantalla de luminaria televisión quiero invitarlos que se suscriban a nuestro canal de youtube van a descubrir muchísimas más entrevistas allí más conferencias y también aquí en nuestro instagram nos pueden seguir como luminaria televisión para disfrutar de más contenido un placer que estén con nosotros que nos acompañen pueden disfrutar de este directo en diferido aquí en nuestro instagram y muchísimas gracias a luminaria network que hace posible estos directos gracias a todos nos vemos en una próxima edición de luminaria televisión hasta pronto chao Gracias por ver el video.